Ríos, Montenegro, otra vez ahora para Ríos, nadie patea de afuera, Ríos al arco, Silveira que no puede, Insúa de golea, golazo, goooooool, de Independiente, Federico Insúa, Domínguez, Domínguez, el que lo marcas ahora Romero, Guiñasú, Insúa, y más de Insúa, Domínguez, para Silveira que perdía, Silveira, gol, goooooool, está Independiente, ha aparecido el Cuk, Silveira, el centro vendrá al área, para Silveira, gol, goooooool, está Independiente, otra vez el Cuk y otra vez Silveira, Independiente 3, Sacarita 1, ahí tiro de esquina para el Diablo, Ahí lo quiere Franco, ahí lo quiere Silveira, Castaño Suárgido para Insúa, golazo, goooooool, de Independiente, sigue otra vez el Cuk, Insúa, Independiente se abraza la punta del campeonato, perdido, no hace lugar a 4 a 1, estoy hablando de Insúa, Domínguez, Montenegro, siempre Montenegro, persigue el Tomate Pera, Montenegro, hasta donde irá Montenegro, Domínguez al arco, gol de Insúa, gol de Insúa, Navarra Montoya, gol de Silveira, gol de Silveira, gol, gol, goooooool, gol, goooooool, del Diablo, sí, otra vez el Cuk y el Cuk y el Cuk y Silveira, Independiente, más puntero, 5, Sacarita 1, Cucineri, ingresado por Ríos, Castaño Suárez, Cerrizuela, Estabilitado para afuera Pucineri, sí, estabilitado Pucineri, acaba Independiente buscando el sexto, centro al área, es gol de Silveira, se la cambian, pero va Insúa, va Insúa, va Insúa, el tercero del Porcho, gol, goooooool, de Independiente otra vez Insúa, apareció Pedrico Insúa,